Hay gente que está doblemente loca, además de dedicarse a ser actor y escribir obras de teatro, además es periodista, o sea que en estos tiempos está muy crudo su futuro, nos acompaña Sato Díaz, actor, periodista, etcétera, que ahora mismo tiene dos obras en cartel, La actriz ha muerto que es tuya, y luego El valle de los cautivos, es un doblete difícil, pero ahí está en estos tiempos tan complicado, vamos a hablar primero de como actor, como hombre de teatro. Sí, bueno, son dos obras además muy diferentes entre sí, porque El valle de los cautivos es una obra escrita por Pedro Martín Cedillo y dirigida por Francisco Vidal, que es un grande del teatro de todos los tiempos de hace tiempo. Los mayores son curas de Crónicas del Pueblo y muchas más cosas que ha hecho Willis Leiter, etcétera. Eso es, sí, y es una obra sobre dos jóvenes que se encuentran y se hacen amigos construyendo el valle de los caídos, entonces es un, bueno, tiene esa parte de reivindicación política, de memoria histórica, de la depuración de maestros republicanos y todo eso, pero además es una historia sobre todo de amistad, ¿no? De dos amigos donde la amistad triunfa en el peor de los sitios donde podría triunfar. Y la otra que es tuya además, la de La ciudad muerto. Y la otra es mía, la dirige Carmen Losa, que también es una mujer increíble, y el texto es mío. Y bueno, es una obra en la que, es un texto sobre todo de amor sobre el teatro, donde se repasa, pues un poco, todas las personas que están alrededor del hecho teatral. Y la obra empieza cuando el público va a ver una función y entra un chaval desde la calle y diciendo que no hay función porque la actriz ha muerto. Y en esta doble locura tuya, ¿qué fue entre la vocación, qué fue entre la periodística o la de la teatro? Pues yo me vine, yo soy de Albacete y vine a Madrid a estudiar periodismo y sobre todo porque a mí me gustaba escribir. A mí lo que me gustaba de pequeño siempre era escribir cuentos y una carrera que me permitía eso era el periodismo. Entonces me vine a Madrid, pero en la carrera de periodismo empecé en un grupo de teatro en el fondo universitario. Y ahí me enganché y cuando terminé la carrera empecé a estudiar en el laboratorio William Layton y me enganché al teatro. Nunca he dejado de hacer periodismo, de escribir sobre teatro y otras cosas, pero bueno, ahí compaginando. Ahora mismo hay que ser polivalente. Pasas hambre por dos lados. Eso es. Directamente. La situación en el periodismo es malo, pero bueno, fundamentalmente tu dedicación actual en Madrid al teatro está muy mal. Te hicieron golpes bajos aquellos de malos tiempos para la lírica y para el teatro no el IVA, el 21% y otras cosas. La verdad es que sí. Nunca creo yo que se haya cuidado especialmente bien el teatro en este país, pero creo que ahora lo que hay es un ataque frontal contra el teatro. Porque decía Rosana Torres, la periodista del país que ha vuelto a escribir después de mucho tiempo, que el teatro no es una industria, no es una fábrica, es una artesanía muy sutil. Entonces para levantar una obra de teatro hace falta mucho esfuerzo, muchas ganas y mucho tiempo. Y no nos vamos a hacer ricos de esto, pero si aún encima nos ponen todas las trabas que se pueden poner, pues es muy complicado. Y se habla de brotes verdes en cuestiones políticas y económicas. ¿Crees algún posible, algún cambio inmediato o va a seguir el tema mal? Porque esta gente no se lo haya hecho muy bien, pero nunca del gobierno, de cualquiera si no se ha apoyado la cultura ni el teatro. Efectivamente. Yo no tengo esperanza en la clase política de este país. En la clase política más tradicional, tengo esperanza en que la ciudadanía construyamos un futuro mejor. Y dentro de este panorama en general, ya que ahora has sacado un poco el tema de la clase política, de la casta, que llaman Podemos por ejemplo... A mí esa palabra tampoco me gusta. Bueno, pues por eso te quería preguntar en ese aspecto, ¿no? En el aspecto político, ¿crees que vamos a salir del agujero negro en el que estamos, los planes nuevos para que no haya corrupción, etc.? Yo lo que creo es que hay una élite política que está acomodada desde hace muchos años y que ha tenido puestos de todo tipo y se han ido turnando en el poder, que son el problema y por lo tanto veo difícil que la solución venga desde ellos. Entonces creo que hace falta un cambio, no generacional, porque hay gente muy válida de todas las generaciones. Creo que hace falta un cambio de mentalidad y de hacer las cosas, de preguntar más a la ciudadanía y de que la democracia, que es lo que estamos, pues que se ejerza con todas las consecuencias. Y volvemos al teatro para cerrar. ¿Qué es lo que tienes previsto para después de estas dos obras? ¿Algo está en tu mente dándole vuelta, seguro? Sí, bueno, pues estoy escribiendo alguna cosilla más, estoy dirigiendo todo a pequeña escala, ¿no? Porque yo, bueno, pues lo hacemos para salas pequeñitas hasta que alguien apueste por nosotros y lo podamos llevar a una sala más grande. Pero, bueno, pues dirigiendo alguna cosilla y buscando, buscando porque esto en el momento en que menos te lo espera aparece alguien con un proyecto que te seduce y adelante. De momento estás en la sala, que Alfonso Lara es el dueño de... Es la sala tú, es una sala muy bonita que está en la calle Velarde, justo al lado de la plaza del 2 de mayo. Y la propia disposición de la sala ya te hace ver un teatro distinto, porque es como si estuvieras sentado en un salón de tu casa con sofás y tal. Es a tres bandas, hay público en tres de las cuatro posibles. Y, bueno, es una proximidad muy cercana entre el público y el actor, de medio metro o de tocarse en algunas representaciones. Y, bueno, yo creo que es un teatro muy directo y yo creo que es muy bonito. Bueno, los que hemos tenido la suerte de ver La Triz ha muerto, la recomendamos efusivamente y casi toda la programación de esta sala y de otras similares y a ver si llegan mejores tiempos. Gracias por estar con nosotros y hay que acabar con el tópico. ¡Mucha mierda! A ver si es verdad. Gracias. Gracias.